En el último bloque estamos con Javier Noguera, lo habíamos adelantado y habíamos adelantado que queríamos saber el balance de la planta de Tafibiejo. ¿Cuánto es lo que están vendiendo? Porque cada vez subía más la cantidad de toneladas, según nos habían informado. Así es, efectivamente, bueno, este año estamos cumpliendo el viernes próximo ya nuestro primer año de actividades oficiales de la planta de tratamiento de residuos secos del CIAT y la verdad que estamos muy satisfechos con el resultado. La planta ya lleva comercializada 270 toneladas de residuos secos, lo que le ha generado ingresos a la municipalidad de la ciudad de Tafibiejo por 1.300.000 pesos. Estamos también en este momento ya capacitando al segundo turno, tenemos un turno de 31 trabajadores, habíamos arrancado hace un año con 20 trabajadores, hemos durante el año incorporado 11 trabajadores más. ¿Cuándo comienza el segundo turno? Y ahora en dos meses estamos ya aplicando el segundo turno. Lo que significa que podrían duplicar prácticamente... Sí, nuestro objetivo es pasar de las 6 a las 12 toneladas diarias y por supuesto la planta tiene para un tercer turno, pero bueno, para eso queremos ir paso a paso y que por supuesto se vaya... Sí, de una forma ordenada y planificada, ¿no? Y planificada. ¿Qué pasó con el resultado de la hostería Atahualpa-Yupanqui teniendo en cuenta que fue una buena temporada para la provincia? Yo decía en el editorial de apertura que Tafibiejo sumó una oferta más, ¿no? Así es, bueno, felizmente también en la hostería Atahualpa-Yupanqui hemos tenido la verdad que el resultado es muy positivo. Primero que nada, contarte que durante el año pasado, el 2018, Booking nos calificó con 9.2 sobre 10, es decir, más que Booking, los usuarios de Booking, los huéspedes del hotel que utilizaron la plataforma para calificarnos, nos han calificado con ese puntaje, lo cual la verdad que nos llena de orgullo porque son todos trabajadores tafiseños que recién están dando sus primeros pasos en una actividad compleja como es la gastronomía y la hotelería y al mismo tiempo también hemos tenido utilidades favorables para el municipio en el último semestre, la hostería Atahualpa-Yupanqui, descontando todos los gastos, los costos de personal que están en blanco, ha generado una renta de 1.600.000 pesos para el municipio de Tafibiejo que por supuesto se reinvierten en obra pública, en cambiar los focos. Usted es un peronista raro le quiero decir, un peronista empresario, cosa que es difícil de ver. Bueno, yo creo que el Estado tiene un rol también señero y ejemplificador y con estas acciones uno puede demostrar también que el Estado puede intervenir en ciertos sectores que están vacantes. Imagínate vos en Tafibiejo, la hostería Atahualpa-Yupanqui... Sí, pero también podrían haber pensado en tercerizarla. Por supuesto, sí. Y asumieron un desafío que no sabían cuáles iban a ser los resultados. Nadie tiene garantizado el éxito en estas actividades. No, no, por supuesto, y mucho menos en el Estado y en ese sentido, por eso el rol señero y ejemplificador que tiene que tener el Estado en el sentido de promover actividades que en nuestra ciudad no existían. El turismo no había existido nunca y esa hostería estuvo votada 70 años en nuestra ciudad y no hubo, digamos, inversionistas privados que se hayan interesado. Bueno, se interesó el Estado, puso en marcha este emprendimiento que en este momento es exitoso y así como señero también que aspiramos a que por detrás la actividad privada también se movilice, siga estos ejemplos y pueda también invertir en turismo en nuestra ciudad que es una ciudad que está pegadita al área metropolitana, forma parte del área metropolitana donde se concentra prácticamente el 90% del turismo que entra a nuestra ciudad, ya sea de paso o que directamente viene a la provincia. Hablando del área metropolitana, me sorprende que los intendentes no tengan una especie de organismo supramunicipal para que se encuentren, a ver, con alguna frecuencia para hablar sobre estos temas. Sí, la verdad. Porque ustedes están cruzados por la comunicación, por la movilización de gente de un municipio a otro, por las migraciones internas que cambian la realidad de los municipios. A ver, a Tafibieco le hicieron Loma de Tafib y son 25.000 habitantes más para hablar sobre el tema de medio ambiente, ¿por qué no tener un espacio de desparecimiento común entre dos municipios? Me parece que es una tarea pendiente que tienen los intendentes. Durante el anterior intendente de la capital, Amaya, algo se promovió en este sentido. Yo creo que hoy a la capital está faltando liderazgo político para emerger en un escenario, digamos, de conglomerado urbano como el que tenemos. Nosotros compartimos las mismas problemáticas que la capital, que Llerabuena, que la banda de Río Sarí, que Alderete, si casas más, casas menos, parecido a... Sí, pero usted en algún momento tuvo una relación cercana con Campero y hablaban de la conexión entre... Tengo una muy buena relación con Campero y con todos los intendentes del área metropolitana, salvo con Germán Alfaro, con quien yo no solamente no tengo una buena relación, sino no la tiene ninguno de los intendentes del área metropolitana. Sí, lamentablemente no hubiese querido todo, hubiésemos querido, digamos, que la capital, por su peso específico, por lo que concentra en cantidad de habitantes, en renta... Sí, es el centro comercial, el centro administrativo... El centro histórico de la provincia de Tucumán, acá, digamos, es donde se cuecen todas las habas y en consecuencia uno quisiera, digamos, tener una buena relación con la capital y que al mismo tiempo la capital también emerge de la capital un liderazgo concreto del área metropolitana que nos induzca a nosotros a ir en una dirección. Pero eso hasta acá no ha ocurrido con el anterior intendente, muy por el contrario, se ha desentendido de los problemas del área metropolitana y se nos ha hecho muy difícil ponernos de acuerdo al resto de los intendentes. Hablemos de la campaña. Veo un peronismo movilizado, usted me dirá si es así. Veo los actos peronistas, lo veo los peronistas movilizados. Creo que entendieron que están frente a un gran desafío con Alperovia habiendo emergido como candidato y ahora ya con una candidata mujer de Cambiemos que le da a la fórmula de ellos un aire nuevo. Si se repetía el nombre de Cano, tal vez ustedes agarraban los libretos viejos y lo volvían a repetir. Ahora, bueno, les ha cambiado la figura. Así es. Sin embargo, yo creo que el escenario político sigue en términos objetivos, de acuerdo a lo que uno ve en las encuestas y lo que escucha en la calle, polarizado, entre Juan Manzur y Osvaldo Jaldo y esta expectativa personal que tiene el exgobernador Alperovic de aspirar a un nuevo mandato. Sin duda, el peronismo detrás de la conducción de Juan Manzur y de Osvaldo Jaldo está organizado, el único partido que hoy tiene un entramado territorial sólido, consistente, que uno pueda contatar y verificar en el territorio, municipio por municipio, comuna por comuna. El peronismo está muy bien articulado, está muy cohesionado políticamente, no solamente en torno a un liderazgo político, sino también a la presencia del Estado, por supuesto. Y en ese sentido, digamos, las chances, y no solamente esto lo están diciendo las encuestas, sino la observación de la política y la ley histórica de nuestra provincia indica que va a ser muy difícil que no retenga la gobernación Juan Manzur, es lo más probable, lo más seguro. Ustedes ven entonces un escenario de polarización, no un escenario donde haya tres fuerzas. Por lo que uno escucha de este momento de los encuestadores, los que están trabajando, lo que se conoce del territorio, cambiemos, están en una posición francamente mala, es decir, aparece cuarto en las encuestas, no tiene referente válido y la figura de Macri en la provincia de Tucumán levanta de cada 10 personas 9 rechazos. O sea que va a ser muy difícil para ellos lograr posicionarse o acercarse, digamos. Sí, cambiemos lo que quieras hacer como estrategia, que lo haría toda agrupación, es provincializar, hablar sobre los temas provinciales. Y además ahora, habiendo definida la candidata, bueno, tal vez suban unos puntos y avancen, ¿no? Que le digan, esta es la candidata y que, bueno, comience a decirle a la gente cuál es su proyecto. Exacto, que no conocemos, solamente sabemos que hablan de la revolución de la alegría o de la revolución, ya no sé si habla, digamos, en este caso Globo, o qué cosa, digamos, pero creo que el tucumano medio le tiene pico al boleto, claramente, a esta dirigencia de cambiemos, que acá quiere disfrazarse de otra cosa en este momento, pero que sigue levantando los mismos postulados que la concentración de la renta en pocas manos y, por supuesto, el sometimiento de las grandes mayorías populares. Creo que claramente este gobierno apunta a gobernar para una élite económica, como lo ha venido haciendo en estos prácticamente ya cuatro años. Y la opción de cambiemos acá en la provincia sigue radicalmente, digamos, sosteniendo esos mismos postulados. Yo no he visto ninguna idea de Silve Lía de Pérez que modifique nada la estructura mental y programática que lleva adelante el gobierno de cambiemos a nivel nacional. Muy por el contrario, la he visto defender posiciones políticas indefendibles para cualquier político en todos los casos, sinceramente, así que no veo cómo ella pueda despegarse de lo que Macri representa para los tucumanos. Bien. Intendente, muchas gracias. No, por favor, muchas gracias a vos, Pedro, por la invitación. Nos despedimos hasta el próximo martes y hasta que nos volvamos a encontrar en las redes sociales, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Y en Twitter.